Sin senos y hay paraíso tras la salida de Mayida ISA. Igual a article data paz igual a telenovelas telemundo busca reemplazo Mayida ISA sin senos y hay paraíso data referrer igual a data search igual a data content barra baja is barra baja post igual a post data time barra baja ink barra baja application igual a frontend data time barra baja ink barra baja brand igual a people in espanol.com data title igual a quien será la nueva diabla de sin senos y hay paraíso tras la salida de Mayida ISA. Data content barra baja nlp barra baja sentiment barra baja label igual a positive data content barra baja nlp barra baja sentiment barra baja score igual a 0,3 data content barra baja nlp barra baja sentiment barra baja magnitud igual a 12,3 data content barra baja nlp barra baja entitis igual a telenovela. Protagonista Type, Person, Text, Majida Isa, Relevance, 0,11602848, Disambiuation, Wikipedia barra baja URL, HTTPS, barra barra en punto Wikipedia punto or, Wiki, Majida.